Buenas tardes, estamos con Julio, Julio Bautista, estás con César de Quindía Antigua y Buenavista Quindía. Te voy a hacer un chequeo en cámara, Julio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos y dos. Muy bien Julio, cuando te diga un, dos, tres, vamos a empezar a caminar fuerte y si te digo correr, corremos. Los brazos al frente de nuestro lento. Listo Julio, listo, un, dos, tres, vamos fuerte, vamos, más fuerte, más fuerte. Corre, corre, sigue corriendo, sigue corriendo. Muy bien Julio, no hay ya el pecho, acuesta hacia atrás. No hay ya el pecho, eso y méteme ahí. Muy bien. ¿Qué tal Julio? No, es fantástico, a ver. ¿Qué tal Julio? Bien, 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 bien. Charity. Charity, no. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el PC? Hace 21 años ¡Vamos! 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 Pena no, Julio.